El amor, es algo bello que estropeas y no te cuenta Mujer, sabes bien, te di mi vida, te di mis besos y ahora te alejas, otra vez ¿Qué es lo que quieres de mi? ¿Qué es lo que quieres que yo haga más por ti? Todo el amor que yo tenía, te lo dirí ¿Qué quieres de mi? ¿Qué quieres de mi? Vete, me has hecho daño, vete, estás vacía, vete, lejos de ti Vete, no quiero verte, vete, con tus perdidas, vete, lejos de ti La ley 7, de Enrique Sustumato Yo recuerdo aquellos días que tú por mí vivías Mujer, destruiste ese amor que te di con ilusión Mujer, yo confiaba en ti, yo que pensaba que era poco para ti ¿Qué es lo que quieres de mi? ¿Qué quieres de mi? Vete, 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 me has hecho daño, vete, vete, es tan vacía, vete, vete, lejos de aquí Vete, vete, no quiero verte Vete, vete, con tus mentiras Vete, vete, lejos de aquí Vete, vete, me has hecho daño Vete, vete, estás vacía Vete, vete, lejos de aquí Vete, vete, no quiero verte Vete, vete, con tus mentiras Vete, vete, lejos de aquí Vete, 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 vete Vete, 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 vete Vete, 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 vete Vete, 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 vete Vete, vete, vete Vete, 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 vete 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 Vete, vete Vete, vete